Deja esas cartas Vuelve a tu antigua ilusión Junto al dolor Que abre una herida Llega la vida Trayendo otro amor Alma Si tanto te han herido ¿Por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido llamar lo que murió Vives inútilmente triste Y sé que nunca mereciste pagar con penas La culpa de ser buena Tan buena como fuiste por amor Fue lo que empezó una vez Lo que después dejó de ser Lo que al final Por culpa de un error Fue noche amarga del corazón Alma No entornes tu ventana Al son Feliz de la mañana No desesperes No desesperes Que el sueño más querido Es el que más no hiere Es el que duele más Vives Vives Inútilmente triste Y sé Que nunca mereciste Pagar con penas La culpa de ser buena Tan buena como fuiste Por amor Que el sueño más querido Conforzada En el mundo Habla Que el sueño más querida En el mundo En la vida